La preocupación de diferentes sectores que trabajan con la producción y estamos hablando específicamente de quienes producen miel. En el departamento de Chuquisaca, los agricultores están muy preocupados por la sequía que vive ese departamento. Se reunieron en Sucre y esto es lo que están buscando y determinando. La apicultura está sufriendo los efectos del clima. Este año ha sirvido un poco la producción por el motivo de la lluvia, no ha florecido las plantitas. Dos mil productores se dedican a la apicultura en el departamento de Chuquisaca, quienes ahora se reúnen en Sucre para definir estrategias en contra de la sequía. Yo creo que estamos apenas por el 30% de lo que se producía. Esto es catastrófico para los apicultores y vemos la pérdida de colmenas ya a partir de estos problemas de las sequías. Nos ha visto harto que antes producíamos, por decir, de una colmena podríamos unos 60 kilos, ahora unos 10 kilos suerte han podido sacar. En sí, en toda producción está afectando la sequía, también actualmente sigue seco, no está lloviendo. Sin agua, pues no hay floración, sin floración las abejas no tienen alimento y lógicamente al no tener alimento se debilitan, esto las propende a que puedan enfermarse o puedan migrar. ¡Gracias!